Cumbia Cumbia A través de tus ojos me transporto a un mundo irreal Donde tú y yo existimos un paraíso, un mundo de amor Quédate junto a mí y vivamos el momento que es Tu mirada y sonrisa me hacen enloquecer El momento perfecto que nos lleva al amanecer Confiante Música A través de tus ojos me transporto a un mundo irreal Donde tú y yo existimos un paraíso, un mundo de amor Quédate junto a mí y vivamos el momento que es Tu mirada y sonrisa me hacen enloquecer Y desde Los Ángeles Pero de Puebla Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Me hechizo de amor y perdí la noción Esa mirada fue y me envolví en tu ser Esa belleza no sé si la volvería En el mundo de la vida Sólo sin él Gracias por ver el video.